Bienvenidos a este espacio de la revista Élite Murcia. Gracias por acompañarnos y por seguirnos. Hoy vamos a conversar con una persona que se ha ganado el afecto y el respeto de la mayoría de los murcianos por su dedicación, entrega y compromiso. Él es el protagonista de nuestra más reciente edición dedicada a los jóvenes emprendedores de la región de Murcia. Y es el director general de la Agencia de Comunicación y Publicidad Portavoz. Carlos Recio, gracias por acompañarnos en este espacio de la revista Élite Murcia. Muy buenas, gracias a vosotros por invitarme. Yo estoy encantada de poder hacer esta entrevista porque sé que muchos la estaban esperando. Cuando lanzamos nuestra más reciente edición dedicada a los jóvenes emprendedores, nos dimos cuenta del cariño que te tienen la mayoría de los murcianos. ¿A qué cree que se debe esa gran admiración? Bueno, primero yo creo que eres un poco exagerada. Eres muy generosa y exagerada. No creo que, desgraciadamente, me puedan tener mucho cariño a los murcianos porque creo que no soy una persona tan conocida. Sí es cierto que es posible que sea conocido en el mundo empresarial. Y es posible que sea conocido en el mundo empresarial porque yo estuve muchos años. Fui fundador y luego presidente de 10 años de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Y eso me dio la ocasión de estar muy en contacto con los emprendedores y con los empresarios de la región y hacer un trabajo en beneficio de uno y en beneficio de otros miles de empresarios que empezábamos nuestro proyecto. Por tanto, eso me ha dado lugar a conocer y a trabajar por los demás. Y hablando de esa trayectoria, te tengo que felicitar por estos 25 años que está cumpliendo la agencia Portavoz. Tú fuiste uno de los fundadores y eres en este momento el motor de la agencia. Cuéntame cómo han hecho para permanecer y para ser una, si no la más importante, la agencia de comunicación y publicidad en la región de Murcia. Bueno, yo creo que 25 años en el sector de la publicidad significa evidentemente que algo estás haciendo bien. Porque el sector de la publicidad, el sector de la comunicación es un sector con muchos nacimientos y muertes todos los días. Es decir, es un sector con muchísima volatilidad. Con lo cual, si perseveras 25 años, algo estás haciendo bien. No sé si mucho o poco, pero algo estás haciendo bien que te permite mantener la confianza de clientes suficientes para mantener una estructura como la que tenemos nosotros, que no es pequeña durante tanto tiempo, aunque lógicamente al principio éramos mucho menos, como estabas tú contando. Yo creo que, fíjate, una de las cosas que hemos podido hacer bien es que te has equivocado en la pregunta. Has dicho que soy el motor. Yo no creo que sea el motor. Yo creo que soy el director general de un equipo fantástico de 24 personas que trabajan fenomenal, que son excelentes profesionales, además de estupendas personas. Y el hecho de poder contar con ese elenco de profesionales y personas tan implicadas y trabajando con tanta profesionalidad todos los días en el proyecto portavoz hace que tengamos ese éxito relativo que tenemos. Pero tú eres el que mueve ese equipo. O sea, tú eres el que tiene el mando, el que con tu trayectoria, con tus habilidades, con tu profesionalidad, pues saca lo mejor de ese equipo que tiene ese portavoz. Soy el que hace esa labor, soy el que hace esa labor y luego otros hacen otra labor. Y soy el que hace esa labor, sí, por suerte o por desgracia me toca esa labor, el labor de director, el labor de empresario, que a mí me encanta, está claro, a mí me encanta, o sea, que estoy encantado de hacer lo que hago, pero que al final todos somos eslabones de una cadena. Seguro que hay un eslabón más grande o más fuerte que otro, pero si un eslabón se rompe la cadena no funciona, la cadena no funciona. Tiene toda la razón, Carlos, estoy de acuerdo contigo. Y en estos 25 años, ¿cómo crees que ha cambiado el mundo de la comunicación y la publicidad? Pues dímelo tú, ¿qué te ocurriría? ¿Puedes estar haciendo un programa como este, difundirlo en internet, estar hablando con todos los lugares del mundo en el mismo momento? En fin, en esta época, por ejemplo, de pandemia, poder estar haciendo videoconferencias de forma continuada con todos los lugares del mundo, pues eso es la comunicación y la publicidad es comunicación. Entonces, nosotros cuando nacimos hace 25 años no existía internet y hoy sin internet no hay nada. Así que fíjate cómo ha podido evolucionar todo lo que es el mundo de la comunicación, del mundo de la publicidad, de unos mensajes masivos donde la televisión lo era todo, a hoy que los mensajes cada vez están más personalizados y donde internet es el canal y casi que es el mensaje y que es el futuro, pero te está invadiendo el presente. Es decir, otros canales, como la televisión o como la radio o como la prensa, se están dando lugar en internet. Es decir, que no es que sea internet otro canal, sino que es la madre de todos los canales. Entonces, eso nos afecta al mundo de la comunicación de una forma brutal, al mundo de la publicidad, y además esa capacidad de personalización, de segmentación, de seguimiento de tu público objetivo, hace que el mundo de la publicidad haya cambiado brutalmente. Y en eso hemos ido nosotros cambiando. Hoy, lógicamente, el área más grande de portavoz que más crece, y en la que más trabajamos, y en la que más invertimos, y en la que más investigamos, es el área de digital, algo que hace 25 años no pensábamos ni que existiría. Hace 25 años o hace 20 años imprimíamos miles de cosas, y hoy se imprimen muy poquitas cosas, y en tiradas no tan grandes como entonces. Antes enviábamos correos postales y hoy difícilmente mandamos algo por correo postal. Entonces, el mundo de la publicidad, el mundo de la comunicación, nuestro mundo, ha cambiado muchísimo, y la clave ha sido haber sabido cambiar con él. Y para cambiar con el mundo de la comunicación, hay que ir ni muy rápido ni muy lento. Si vas muy rápido, si te dedicas a hacer páginas web hace 20 años, te mueres de hambre. Y si hoy no sabes hacer páginas web, no sabes estar en este mundo. Entonces hay que estar un poquito por delante para ver lo que viene y estar preparado para ofrecerlo, pero no demasiado porque el mercado no está suficientemente maduro. Claro, de hecho, en la entrevista que te hicimos en la versión impresa de la revista, no comentaste que la publicidad del futuro será directa y totalmente personalizada. Supongo que ha sido por esto que me acabas de decir, ¿no? Porque la comunicación va cambiando constantemente. ¿Pero qué te llevó a hacer ese planteamiento, esa reflexión de que será directa y totalmente personalizada? Mira, no tengo ninguna duda, cuando tú te enfrentas, cuando vas por la calle, cuando te enfrentas a un diario, cuando te enfrentas a tu revista, cuando te enfrentas a tu tele, hay un montón de mensajes publicitarios que no te interesan. No me interesan para nada. A mí, ¿qué me interesa saber cuestiones de higiene femenina? Y me las trago. Si yo no las uso, ni compro eso a mi mujer ni a mi hija, ¿para qué eso me interesa a mí? ¿Por qué ese anunciante quiere gastar dinero en que yo vea su mensaje, si ni soy ni seré cliente suyo? No tiene ningún sentido. Con lo cual, estoy convirtiendo un mensaje publicitario en ruido, haciendo que a mí me moleste y que el anunciante pierda una posibilidad de impactar a alguien que sí que está interesado. Con lo cual, convertir la publicidad o convertir que la publicidad impacte solo en el público interesado es interesante para el anunciante y para el que recibe esa publicidad. Eso hoy aún no se puede hacer del todo, pero cada día más. Y eso, sin duda, va a ser el futuro. Yo solo quiero decir publicidad de algo en lo que realmente esté interesado o potencialmente interesado. Y el anunciante solo quiere dirigirse a la gente a la cual quiere convencer, porque sabe que algún día le puede comprar o visitar. Con lo cual, dado que las dos partes tenemos claras que tenemos un objetivo común, solamente hay que cuidar que el medio esté preparado para hacerlo. Hoy, con los datos que existen, con los perfiles que existen, seguro que eso en muy poco tiempo lo conseguimos. Ya se está consiguiendo. Muchas veces nos vemos inundados con un tipo de publicidad porque un día hice una búsqueda en Internet y me veo invadido con un montón de publicidad. Incluso algunas veces tengo una conversación y de repente veo publicidad sobre la conversación que he tenido en un ámbito privado. Ese tipo de cuestiones, salvando el tema de la privacidad y salvando que no sea repetitiva o no llegue a ser cargante, más que repetitiva, que no llegue a ser cargante, eso sin duda se va a mejorar para que eso ocurra de una forma perfectamente anillada. Y eso va a ocurrir más pronto que tarde, muy pronto, muy pronto. Y en portavoz lo están haciendo muy bien porque más de 60 premios en publicidad y diseño a nivel nacional, a nivel internacional. ¿A qué se debe ese gran éxito que ha tenido la agencia? Bueno, vamos a ver. El mundo de la publicidad es un mundo de festivales. Entonces, ganar premios en publicidad tiene mérito, pero es cierto que hay muchos campeonatos, muchos torneos. Entonces, tienes que presentarte y ganar. Entonces, nosotros nos presentamos y ganamos. Pero es cierto que hay muchas posibilidades. No es que haya solo un campeonato del mundo de fútbol cada cuatro años, sino que ocurre de forma regular. Hay muchos. Nosotros procuramos hacer una publicidad efectiva. Es decir, cuidamos mucho del presupuesto del cliente. Sabemos que ganar dinero cuesta y, por tanto, no queremos que nadie un rendimiento que tiene de una inversión la desperdicie. Entonces, primamos una buena estrategia y una buena creatividad. Y esas son las claves para los concursos y los premios. Son cosas que, teniendo esas dos claves, tienen muchas posibilidades de poder ganar. Y, además, son cosas que nos gusta hacer porque en el mundo de la publicidad eso es alimento interno. Digamos que no es una cosa que nos dé muchos clientes, pero sí es una cosa que al equipo le gusta mucho porque se sienten muy realizados. Entonces, cuidamos al participar en festivales y, pues, últimamente la verdad es que sí que estamos teniendo suerte. No podemos imaginar, Carlos, cómo es el día a día de una agencia, pero ¿cómo es el día a día de Carlos Recio? El día a día de Carlos Recio, intenso, seguro, intenso. Me gusta la intensidad, no me gusta perder el tiempo. Soy esclavo de mi tiempo porque sé que lo único que no podemos recuperar en nuestra vida es el tiempo. Puedes recuperar dinero, puedes recuperar incluso la amistad de personas. Puedes recuperar lo que más quieres, amarlo y odiarlo. Pero el tiempo es irrecuperable. Entonces, yo me planteo eso todos los días e intento exprimirlo al máximo. Exprimirlo quiere decir estar haciendo en cada momento lo que creo que tengo que hacer y lo que quiero hacer. Haciendo a veces cosas que no me agradan porque muchas veces trabajas en cosas que no te gustan pero que tienes que hacerlo. La obligación va antes que la devoción, pero sobre todo intentando no perder el tiempo. Cuido mucho hacer deporte, me gusta hacer deporte, procuro estar tiempo con mi familia. No estoy el que quisiera, pero procuro que el tiempo que estoy sea de valor, esté realmente en el sitio. Y luego la intensidad que lleva una agencia como la nuestra, que es una agencia pequeña, con 25 personas que al final están siempre demandando que alguien le dé más que ayuda, coordinación, visión, empuje, más motivación. Y eso es mi labor. Eso te obliga a estar trabajando con siete pantallas y la tuya principal no tienes que seguir escribiendo. Eso es un poco mi día a día. Y hace que cuando llegue por la noche, realmente cuando me pongo a ver alguna serie, yo prácticamente solo veo series, pues siempre me quedo dormido. O sea, que eres muy familiar. Trata de tener ese tiempo para tu familia. Sin duda. Y comentabas antes de que tu equipo siempre tratas de transmitirle esa motivación, ese empeño, esa dedicación. ¿Cómo han logrado? Yo me imagino que esto ha sido clave para que empresas, tanto de la región de Murcia como empresas de toda España, hayan confiado en el trabajo de portavoz. ¿Cuál entiendes tú que ha sido la clave para lograr el respeto de esas grandes empresas? Profesionalidad y sinceridad. Hay que ser honesto. Cuando no sabes hacer una cosa, tienes que decirlo. Y nunca engañar al cliente. Nosotros siempre trabajamos en el largo plazo, nunca en el corto plazo. No buscamos nunca beneficios cortoplacistas. Ponemos precios justos, precios a tu trabajo, y buscamos la alianza con el cliente en el largo plazo. Nunca en el corto plazo. Podemos no ganar dinero hoy, pero sabes que lo tenemos que ganar en el largo plazo. Si yo no soy capaz de tener una empresa rentable, no podré trabajar para ti bien. Si no soy capaz de pagar bien a mi equipo, no tendré un buen equipo que trabaje bien para ti. Entonces, con esas máximas encima de la mesa y con sinceridad frente al cliente, y con buenos profesionales que se forman e informan, creo que hacer lo nuestro no es poner un cohete en el espacio. Eso ha ayudado a que las empresas confíen en vuestro trabajo. Carlos, en momentos de crisis, como el que estamos viviendo en este momento, las empresas lo primero que hacen es recortar el presupuesto de comunicación y publicidad. ¿Tú estás de acuerdo con esto? ¿Qué papel juega la comunicación en momentos tan difíciles como el que estamos viviendo? Pues evidentemente no, no puedo estar de acuerdo. Me parece un gravísimo error que al final lo que hace es sacar a la empresa, o sacar al producto, o sacar al servicio de nuestra conciencia, de nuestro conocimiento, y hace que cuando el mundo vuelva, tú tengas que invertir mucho más para recuperar las posiciones perdidas. ¿Quiere decir que entonces todos deberían estar invirtiendo lo que estaban invirtiendo antes? Entonces, no, evidentemente no. Si yo tengo un hotel y sé que voy a estar tres meses cerrado porque hay una situación de pandemia y no se puede viajar, pues no digo que tengas que invertir. Digo, a lo mejor que de esos tres meses los dos primeros pueden hacerlo y el tercero tendrás que hacer algún tipo de acción, a lo mejor no publicitaria, para que estés recuperando la mente, estés recuperando sitio en la mente de tu consumidor. Y si mi producto se consume menos, ¿debo entonces reducir mi inversión publicitaria? Pues no, deberás reducirla quizás un poco, pero si tú desapareces, tu competencia no lo va a hacer. Y cuando el consumo, cuando la inversión en tu producto aumente, tendrás que volver a recuperar lo que has perdido invirtiendo mucho más de lo que no lo hiciste. Es más, estas épocas son épocas de oportunidades, porque con inversiones pequeñas, pero con mejor estrategia, puedes alcanzar liderazgos en reconocimiento que cuando vuelva la economía a brotar, tú recuperarás con creces. Yo personalmente he visto a las empresas perdidas. No saben qué comunicar, en qué momento, qué plataformas utilizar. ¿Qué le está aconsejando portavoz a sus clientes? Bien, eso que tú dices es una pregunta muy acertada, porque en el mundo de la comunicación, que tú decías antes, en lo que hemos cambiado los 25 años, hace 25 años si querías hacer una publicidad que se entrara España entera, lo tenías muy fácil, televisión nacional. Y entonces, además, solo había una cadena, con lo cual, fantástico, chupado. Con eso ya conseguías que tu producto fuera conocido. Hoy no es así. Hoy el enorme incremento de medios, soportes, canales, formatos, hace que la estrategia sea más complicada. Entonces, es ahí donde las agencias tenemos que batirnos el cobre, es ahí donde las agencias tenemos que aportar valor a nuestro cliente, para saber realizar la estrategia adecuada para cada cliente concreto. Y esa es la clave. No existe una respuesta a esa pregunta. Existen tantas respuestas como productos existen, como servicios existen, o como clientes finales existen. Entonces, adecuar el presupuesto a una estrategia que se apoye en unos canales concretos es la respuesta a esa pregunta, que dependerá de lo que queremos vender. Si es una revista, si es una televisión, si es un teléfono, que nos puede costar un poco porque es un poco antiguo, depende de lo que queramos vender, ese es la estrategia y el presupuesto que tengamos. ¿Tú estarás de acuerdo conmigo en que hoy en día la sociedad es la que marca las pautas? Le dice a las empresas que deben aportar más, que se tienen que involucrar mucho más. ¿Tú estás de acuerdo con esto? ¿Qué deben hacer las marcas? ¿Qué papel deben jugar hoy en día? Indudablemente. Yo creo que la sociedad cada vez confiamos menos en los gobiernos y queremos que la sociedad civil dé un pasito más. En España, además, somos muy carentes de eso. En esas dos aguas, entre las dos aguas de los políticos, de las administraciones, que deberían tener menos papel, y la sociedad civil, que debería agruparse en España muchísimo más, es estar las empresas. Y las empresas, al final, no solo generan empleo, generan riqueza, pagan impuestos, las empresas, al final, realizan una labor en la sociedad y transmiten unos valores. Yo quiero saber cuáles son los valores que tú tienes para saber si quiero comprar o no tu producto. Y eso es muy importante, transmitir valores que defiende mi compañía, lo que siempre se ha llamado la visión y la misión de las empresas, al final, trasciende mucho más allá del producto que realizamos. Y eso es importante para mi cliente, que quiere saber si Nike, si Adidas produce de una determinada manera, colabora en el medioambiente, hace que la sociedad procure ser más justa, qué valores son los que defiende la marca mía, porque más allá de que la camiseta o las zapatillas me gusten o no me gusten, quiero saber que apoyo algo que hace que este mundo, que esta sociedad sea mejor, o por lo menos, sea más adecuada a mi interés. Y eso es algo que está produciéndose en los últimos años. Antiguamente no era así, tú comprabas General Electric, donde lo que hacía General Electric nos daba un poco igual. Eso ha cambiado, por suerte o por desgracia ha cambiado, y las empresas estamos obligados a transmitir valores. El consumidor, el cliente, quiere saber de qué pecogeamos, quiere saber cuáles son las aspiraciones, o qué es lo que queremos aportar a la sociedad, además de lo que ya hacemos por nuestro propio trabajo. Las empresas que no hagan eso, creo que van a sufrir un enorme castigo, porque cada vez la sociedad en general lo está demandando. Claro, me imagino que las empresas estarán ahora tomando nota. Carlos, tú con tantos compromisos, con tanto trabajo, ¿qué haces para desconectar del día a día? Bueno, lo habías dicho antes, a mí lo que me gusta es aprovechar el tiempo, y lo que hago es saber estar, intentar estar donde estoy, cuando estoy, lo que es focalización en el sitio, en el momento, aquí, ahora, en la entrevista contigo, luego cuando me vaya a la oficina, en la oficina trabajando, en lo que esté, es decir, intentar estar donde estoy, el aprovechamiento del tiempo. Y luego, pues, como te gusta descansar, porque necesitas, pues yo siempre recuerdo una frase sabia de mi padre, frase sabia de hombre sabio, que es que descansar es cambiar de actividad, es decir, tener claro que hacer un ejercicio diferente supone un descanso del primero. Descansar no es no hacer nada, descansar es hacer una cosa diferente, y procuro estar siempre haciendo cosas que me agraden, y de vez en cuando cambiar de las cosas que hago para que no me produzca tanto cansancio. ¿Y en qué momento de tu vida estás? Pues estoy convirtiéndome en viejo, cerca de cumplir 50 años, y en un momento, la verdad, es que estoy fantástico, no tengo ninguna queja, doy gracias a Dios todos los días, porque tengo una mujer estupenda, dos hijos estupendos, un padre de 90 años que vive y que además funciona perfectamente, con el cual puedes hablar, y con una empresa que responde, que funciona. La verdad es que tengo mucha suerte, estoy en un momento pletórico, pero con muchas ganas de hacer muchísimas más cosas. Es decir, si me pusiera un pero, es que estoy en la necesidad y en la inquietud de dar algunos pasos grandes, que además creo que empresarialmente en próximos meses podamos dar. Pues nosotros contentísimos, porque queremos ver, queremos aprovechar esos conocimientos y toda la experiencia que tienes tú, así que nosotros felices de que tú sigas innovando, de que sigas trabajando y dando más a la región de Murcia y a los jóvenes empresarios, sobre todo, que te tienen tanto aprecio y tanto respeto. Carlos, ¿cómo te sentiste cuando te enteraste que ibas a ser portada de la más reciente edición de Elite Murcia? Bueno, pues... ¿a quién le amarga un dulce? La verdad es que me sorprendió muchísimo, estoy muy agradecido, me sorprendió muchísimo, nunca he sido evidentemente portada en ningún medio, he salido en muchos medios, en la época aquella que hemos comentado, de la presidencia de jóvenes empresarios, pues sí éramos mediáticos, porque estábamos continuamente dando mensajes a la sociedad y procurando que la figura del empresario tuviera más relevancia en nuestra región, como creo que se consiguió, y creo que además se abrió una estela que hoy siguen trabajando otros grupos de jóvenes con mucho talento en la Asociación de Jóvenes Empresarios, pero nunca había sido portada, y además creo que tuvisteis una sesión de fotos, tuvisteis un fotógrafo que suba, hace una sesión de fotos excepcional, con lo cual... Miguel Ángel Caparrós, nuestro fotógrafo, que hizo contigo un proyecto impresionante. Hizo un reportaje brutal, brutal. De hecho, yo veo esa sesión de fotos y me veo ahora con este bigote horroroso que llevo, la verdad es que me da mucha rabia. Bueno, es por una buena causa, así que yo creo que te queda muy bien. ¿Lo conoces la causa? Claro, sí, la de November, ¿no? O sea, que es una causa que todos debemos aplaudir. Bueno, explícanos tú para que todo lo que nos estén viendo... Pues Movember es un movimiento que empezó en Australia hace muchísimos años, hace algo de... creo que son 10 años ya, que viene de Mo, de Mostacho, de Movember, ¿no? Del mes de noviembre, y lo empezaron unos jóvenes en Australia porque para apoyar el movimiento, o sea, para apoyar... Existe como mujer. Te vamos a poner el ejemplo muy fácil. Las mujeres tenéis muy claro que tenéis que cuidar el tema del cáncer de mama, por ejemplo. Es un cáncer que sabemos que con prevención, cuidado, podemos detectarlo tempranamente y evitar consecuencias gravísimas. Bueno, pues en el hombre hay dos cánceres. Uno de ellos, además, con una presencia superior incluso que la de cáncer de mama, que es el cáncer de próstata, y también el cáncer de testículos, que simplemente con un pequeño cuidado y autoexploración podemos tener alerta temprana y evitar enormes catástrofes que pueden surgir a través de un cáncer. Y además, estos señores que empezaron este movimiento trabajaron en esos dos cánceres y en temas de enfermedades mentales. Las enfermedades mentales, tres de cada cuatro suicidios, son de hombres. Entonces, juntaron esos tres problemas que afectan principalmente al hombre y pusieron una campaña para que la sociedad conociera esto y a través del conocimiento se apoya la investigación y el cuidado que hace el hombre. Las mujeres son más responsables en general y esto enseguida lo habéis asumido. Los hombres somos un poquito más tercos y nos cuesta más. Pero el cáncer de próstata, que para que te hagas una idea, uno de cada ocho hombres en algún momento de su vida va a padecer cáncer de próstata. Uno de cada ocho. Es muchísimo. Exagerado. Es muchísimo. Sin embargo, la diferencia entre una detección temprana a una detección tardía es de nada a la muerte. Con lo cual, es un tema importante, es un tema que se puede solucionar con poco esfuerzo y a través de ese movimiento que te obliga a tener el bigote este que tengo horroroso durante todo un mes, procuramos que eso salga a la luz y que más gente se interese y que haya más investigación y que haya más alerta temprana. Pues yo te agradezco que hayas utilizado este espacio de la revista Elite Murcia para hablar sobre esta campaña. Yo creo que todos los hombres deben crear conciencia y deben preocuparse más y yo creo que Portavoz está haciendo un trabajo excelente con esta campaña y está aportando muchísimo a la causa. Así que gracias. Hablamos antes de sociedades que se involucren y aquí tienes un ejemplo. Nosotros creemos que podemos hacer más en un terreno que hay mucho por hacer y nosotros podemos aportar nuestro granito de arena. Y bueno, pues creímos que era interesante, creímos que podíamos hacer algo que tuviera un resultado notable y nos pusimos a trabajar. Enhorabuena Carlos por esta excelente campaña de la agencia Portavoz. Gracias de verdad por aceptar nuestra invitación, por concedernos esta entrevista y por engalarnar nuestra más reciente edición de Emprendedores, que ha sido todo un éxito. Te agradezco muchísimo. Sabes que está en tu casa siempre. Muchísimas gracias a vosotros por todo. Y gracias a vosotros por acompañarnos y por seguirnos. Hasta otra entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!